Los expertos nos piden que lavemos la ropa nueva. Ya ves. La razón es, además de ser anti-higiénico. Exacto. Piense en todas las personas que los manejaron antes que usted. Pues no me voy a poner a pensar. Pues no. Tienes que pensarlo, especialmente si pides tu ropa y compras tu ropa a través de online. Alguien en esa fábrica tuvo que ir a esa caja y agarrar tu ropa interior que te vas a poner, o tu ropa en sí. Pero mira, las ponen en las tiendas, bien dobladitas, hasta planchaditas. Yo no sé cómo se mantienen así sin arrugas en la tienda. Tú la compras, le quitas la etiqueta y... Inmediatamente hace... Pero uno se siente bien, ¿no? Cuando te pones una camiseta nueva, un pantalón nuevo. Sí, o sea, nunca he traído así como una comezón, un rash. ¿No te has ido así como una infección? No, no, no. Porque yo tengo piel dura, Argelia. Eres tan bien curtido. Sí, no, no, no. Los golpes de la vida. Soy mexicano y los mexicanos tenemos piel y ya sabes de qué. Pues no te sorprendas si un día... Tenemos cuero del bueno. Yo sé, pero no te sorprendas si un día, por no lavar tu ropa, te va a dar irritación de piel, te va a salir sarna, piojos y hasta incluso hongos. No te creo. Exacto. ¿What? Es lo que dicen los expertos. Por eso hay que lavar la ropa, especialmente la ropa interior. Yo siempre digo que lo de uno de grande, pues ya un suetercito, pues ya, ya. Yo puedo ponérmelo sin lavar, pero ropa interior y más la ropa de los niños, Omar, que ya ves que son bien delicados. La ropa de los babies la entiendo. Esa sí laven. Sí, definitivamente. De los babies. Pero ya llegando a los dos años, ya no. ¡Gracias por ver el video!